Una verdadera humildad que participo en esta ceremonia tan festiva y simbólica que sobre los años ha contribuido tanto a la amistad ya establecida entre los Estados Unidos de México y de Norteamérica. Recordando a todos los ciudadanos distinguidos que ya han lucido esta plataforma es para mí un momento inolvidable. Esta ceremonia que entiendo comenzó en 1926 cumple hoy su aniversario de oro y por eso me siento aún más honrado en ser haber sido nombrado maestro de ceremonias para este año en particular. Hace 200 años en Norteamérica una pequeña confederación de hombres valientes empeñaron su fortuna, su vida y su honor al establecimiento de una nación. Del ideal de libertad crearon el reino de la justicia sobre los asuntos humanos. El líder de estos hijos de la libertad fue Jorge Washington, el autor de este ideal y el primer presidente de los Estados Unidos norteamericanos. Honramos ahora el nacimiento de Jorge Washington, pero también honramos a otros libertadores como Hidalgo, Morelos, Bolívar y Juárez, quienes lo hicieron posible que gente libre pudiera reunirse en este puente con el espíritu festivo de la paternidad. Pero eso, pero es mucho más que una celebración. Es un evento que subraya a la relación singular que existe entre Norteamérica y México. Tal ceremonia no existe en ninguna otra parte del mundo, pues no hay otro lugar donde dos países dedican un día especial para compartir de la reafirmación de su mutua amistad. Si los demás países nos imitaran, sería el mundo más pacífico. En México y Norteamérica tenemos mucho de que estar agradecidos. Hemos disfrutado de la prosperidad y el progreso, lo que se debe al espíritu de la cooperación entre nuestros pueblos. No es decir que siempre tenemos el mismo punto de vista, más bien hemos trabajado juntos reconociendo que divididos logramos poco, mientras unidos lo realizamos todo. Hemos examinado las cuestiones que nos interesan a los dos, sin preocuparnos por los asuntos que nos hayan dividido, y nuestra presencia aquí hoy es testimonio de estos esfuerzos. Es por medios, tal como este, que hemos formulado propuestas para erradicar la enfermedad, fomentar comunicaciones, estimular el turismo y el comercio, desarrollar nuestras economías, y cooperar con la administración de las leyes. Mientras doy principio a esta ocasión tan festiva con ustedes, solo siento que no haya más lugar en este puente para que más gente nos pudiera acompañar en este día con los dos grandes y buenos amigos que se reúnen aquí. Sin embargo, yo sé que la gente de ambos lados de la frontera celebra con nosotros, celebra con nosotros este día de amistad, y con estas palabras les mandamos nuestros mejores besos. Es con una verdadera humildad que participo en esta ceremonia tan festiva y simbólica que sobre los años ha contribuido tanto a la amistad ya establecida entre los Estados Unidos de México y de Norteamérica, recordando todos los ciudadanos distinguidos que ya han lucido esta plataforma es para mí un momento inolvidable. Esta ceremonia que entiendo comenzó en 1926, cumple hoy su aniversario de oro, y por eso me siento aún más honrado en haber sido nombrado maestro de ceremonias para este año en particular. Hace 200 años en Norteamérica, una pequeña confederación de hombres valientes empeñaron su fortuna, su vida y su honor al establecimiento de una nación. Del ideal de libertad, criaron el reino de la justicia sobre los asuntos humanos. El líder de estos hijos de la libertad fue George Washington, el autor de este ideal y el primer presidente de los Estados Unidos norteamericanos. Honramos ahora el nacimiento de George Washington, pero también honramos a otros libertadores como Hidalgo, Morelos, Bolívar y Juárez, quienes lo hicieron posible que gente libre pudiera reunirse en este puente con el espíritu festivo de la fraternidad. fraternidad, fraternidad, pero es mucho más que una celebración, celebración. Es un evento que subraya a la relación singular que existe entre Norteamérica y México. Tal ceremonia no existe en ninguna otra parte del mundo, pues no hay otro lugar donde dos países dedican un día especial, especial para compartir de la reafirmación, reafirmación, reafirmación de su mutua amistad. Si los demás países nos imitaran, imitaran, sería el mundo más pacífico. 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 En México y Norteamérica tenemos mucho de que estar agradecidos. 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 Hemos disfrutado, disfrutado de la prosperidad. 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 Y el progreso. Progreso. Progreso lo que se debe al espíritu. 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 De la cooperación, cooperación entre nuestros dos pueblos. No es decir que siempre tenemos el mismo punto de vista. Más bien, hemos trabajado, trabajado, juntos, reconociendo, reconociendo que divididos, divididos, logramos poco. Logramos, 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 logramos poco mientras unidos lo realizamos, realizamos todo. Hemos examinado, examinado, examinado las cuestiones que nos interesan. 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 A los dos sin preocuparnos. 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 Preocuparnos por los asuntos. Asuntos que nos hayan, que nos hayan, hayan dividido. 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 Y nuestra presencia aquí, hoy, es testimonio de estos esfuerzos. Es por medios, tal como este, que hemos formulado propuestas para erradicar, erradicar, erradicar la enfermedad. 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 Fomentar. 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 Comunicaciones. Comunicaciones. Estimular. 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 El. Turismo. 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 Y. El. Comercio. 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 Desarrollar. Desarrollar. desarrollar nuestras economías y cooperar con la administración de las leyes. Mientras doy principio a esta ocasión tan festiva con ustedes, solo siento que no haya más lugar en este puente para que más gente nos pudiera acompañar en este día con los grandes y buenos amigos que se reúnen aquí. Sin embargo, yo sé que la gente de ambos lados de la frontera celebran con nosotros este día de amistad y con estas palabras les mandamos nuestros mejores deseos. Gracias por ver el video. Es un verdadero placer para mí y un gran honor presentar a nuestro anfitrión oficial de estas fiestas. Yo verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente creo que en todo nuestro hermoso, hermoso estado de Texas hay pocas personas, personas con la habilidad, habilidad en tantas, tantas, diferentes, diferentes ramos o bien tan conocidos como el popular alcalde de Laredo, Texas, nuestro anfitrión oficial que le dará la bienvenida, bienvenida a nuestros huéspedes, nuestros huéspedes de honor de México, Pepe Martin. Cuando el mayor finishes, introduce the mayor of Nuevo Laredo, México. As it has been customary for many years, the response to Mayor Martin's welcoming address will not be given by the young, dynamic and also very popular mayor of Nuevo Laredo. Como también es costumbre, costumbre en esta ceremonia, ceremonia, ahora le pediré, pediré, ahora le pediré al presidente municipal, presidente municipal de la ciudad de Nuevo Laredo, México, que tenga, que tenga la bondad, bondad de responder, responder a la bienvenida del alcalde de Laredo, Texas. Es un singular, singular y muy especial, especial orgullo, orgullo para mí presentar al dinámico, y también muy popular, presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el señor licenciado, licenciado Carlos Cantú Rosas. As I stand here and see the very distinguished and eminent dignitaries from both countries that are with us here today, I must admit that four little dignitaries have more than caught my eye in their beautiful costumes. It is my very great pleasure to start the abrazo ceremony with the first abrazo. This is the abrazo of the children, representing a loving greeting between the children of both cities, indeed between the cities of both nations. Ya he tenido el gusto un buen rato de ver enfrente de mí un grupo de personajes, personajes, muchos, muy eminentes de nuestros dos países. Sin embargo, y con el permiso, permiso de ustedes, les tengo que admitir que lo que más me ha impresionado son los cuatro dignitarios, los niños que están aquí, que nos honran con su presencia y que van a formar el primer abrazo. Para este primer abrazo, dos niños de Laredo, Texas, recibirán a los niños de Nuevo Laredo, a la hijita del señor Ramón Barrios y señora, su hijita Sandra y el hijito de Presiliano, Presiliano Barrera Jr. I might add at this point that this part of the ceremony is a contribution of the International Good Neighbor Council. Quiero añadir, quiero añadir, quiero añadir que esta parte de esta ceremonia, ceremonia, el abrazo de los niños, es una contribución, contribución del Consejo, Consejo Internacional de Buena Vecindad. Ahora, para empezar los abrazos oficiales, me voy a permitir. Anunciar, anunciar, anunciar cada abrazo, abrazo en inglés, inglés y en español, así como el puesto, puesto de cada, de cada participante, participante, pero los nombres solamente, solamente al final, final. Cuando les voy a pedir, pedir a nuestros dignitarios americanos, nos hagan el favor de recibir a su contraparte mexicano, con un abrazo y acompañarlo, acompañarlo al lado norteamericano. Primeramente, como anfitrión oficial de estas fiestas, el alcalde de Laredo, Texas, el señor J.C. Martin Jr., le dará el abrazo al licenciado, licenciado Carlos Cantú Rosas, presidente municipal de Nuevo Lauredo, Tamaulipas, México. As co-host, the judge of Webb County will give the third abrazo to the chairman of the Junta Federales de Mejores Materiales. También, como anfitrión, el juez del condado de Webb, el señor Alberto Santos, recibirá con un abrazo al presidente de la Junta Federal de Mejores Materiales de Nuevo Laredo, el señor profesor, don Alberto Medina Muñoz, y lo acompañará, acompañará al lado americano. Recibirá con un abrazo al presidente de la Junta Federales de Mejores Materiales. Mejores Materiales, there's a typo there. Our third official host, we will leave until a little later. Before we begin the official order protocol, I'm going to ask the mayor Pepper Martin to also agree with an abrazo to the mayor of the city of Saltillo. Antes de comenzar con el orden oficial protocol, le voy a pedir al alcalde Pepe Martin que reciba con un abrazo al presidente municipal de Saltillo, el señor Don Juan Pablo Rodríguez. And I started the official order protocol. We will have the abrazo of the official representative of the President of the United States. The Honorable Joe Blow, who will give the Director General of the Mexican Consular Service, representing the government of Mexico. Comenzando el orden de protocolo... Comenzando el orden de protocolo oficial... 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 Comenzando el orden de protocolo... Comenzando el orden de protocolo... Comenzando el orden de protocolo... recibirá con un abrazo al representante oficial del Gobierno de México, el señor Jorge Aguilar Saldaña, Director General de Servicios Consulares de la República Mexicana. The governor of the state of Texas will now be an abrazo to the representative of the governor of the state of Tamaulipas. El gobernador del estado de Texas, el señor Dolph Briscoe, ahora recibe con un abrazo al representante del gobernador del estado, del estado de Tamaulipas, señor licenciado Enrique Cárdenas González, el señor Don Eugenio Hernández Balboa. We will now ask Governor Briscoe to also give the abrazo to the representative of the governor of the state of Nuevo León. Le pediremos también al gobernador del estado de Texas que reciba con un abrazo al representante del señor licenciado, licenciado, licenciado Pedro Zoria Martínez, gobernador de Nuevo León, el licenciado César Santos y Santos. And then, following the 14th abrazo, where I have Mark start, I will now introduce some of our other dignitarios in both countries who are with us here today. Ahora voy a presentar algunos de los dignitarios de ambos países que nos acompañan aquí. Read names from Liz, blah, 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 and Mexican people in Spanish, period. I wish we had the time for me to introduce all of you, but unfortunately we do not. Desafortunadamente, desafortunadamente, desafortunadamente. Gracias Pepe. Es con verdadera humildad que participo en esta ceremonia. En esta ceremonia tan festiva y simbólica que sobre los años ha contribuido tanto a la amistad ya establecida entre los Estados Unidos de México y de Norteamérica. Recordando todas las personas distinguidas que ya han lucido esta plataforma, es para mí un momento inolvidable. Esta ceremonia que, entiendo, comenzó en 1926, cumple hoy su aniversario de oro. Y por eso, me siento aún más honrado en haber sido nombrado maestro de ceremonias para este año en particular. Hace 200 años, en Norteamérica, una pequeña confederación de hombres valientes empeñaron su fortuna, su vida y su honor al establecimiento de una nación. Del ideal de libertad, crearon el reino de la justicia sobre los asuntos humanos. El líder de estos hijos de la libertad fue Jorge Washington, el autor de este ideal y el primer presidente de los Estados Unidos. Honramos ahora el nacimiento de Jorge Washington. Pero también honramos a otros libertadores como Hidalgo, Morelos, Bolívar y Juárez, quienes lo hicieron posible que gente libre pudiera estar en este puente con el espíritu festivo de la fraternidad. Pero es mucho más que una celebración. Es un evento que subraya a la relación que existe entre Norteamérica y México. Tal ceremonia no existe en ninguna otra parte del mundo, pues no hay otro lugar donde dos naciones dedican un día especial para compartir de la reafirmación de su mutua amistad. Si los otros países nos imitaran sería el mundo más pacífico. En México y Norteamérica tenemos mucho de que estar agradecidos. Hemos disfrutado de la prosperidad y el progreso, lo que se debe al espíritu de la cooperación entre nuestros dos pueblos. No es decir que siempre tenemos el mismo punto de vista, más bien hemos trabajado juntos reconociendo que divididos logramos poco, mientras que unidos todo. Hemos examinado las cuestiones que nos interesan a los dos, sin preocuparnos por los asuntos que nos hayan dividido y nuestra presencia aquí hoy es testimonio de estos esfuerzos. Es por medios tal como este que hemos formulado propuestas para erradicar la enfermedad, fomentar comunicaciones, estimular el turismo, el comercio y nuestras economías y cooperar con la administración de las leyes. Mientras doy principio a esta ocasión tan festiva con ustedes, solo siento que no haya más lugar en este puente para que más gente nos pudiera acompañar en este día con los grandes y buenos amigos que se reúnen aquí. Sin embargo, yo sé que la gente de ambos lados de la frontera celebra con nosotros este día de amistad y con estas palabras les mandamos a todos nuestros mejores deseos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Here we go to the regular program. This is after the mayor has made a speech, or rather you're going to introduce Mayor Martin here. You know, it is my very real pleasure and distinct honor and so on. Es un verdadero placer para mí y un gran honor presentar a nuestro anfitrión oficial de estas fiestas. Yo creo que en todo nuestro hermoso estado de Texas hay pocas personas con la habilidad en tantos diferentes ramos, o bien tan conocidos como el muy popular alcalde de Laredo, Texas, nuestro anfitrión oficial que le dará la bienvenida a nuestros huéspedes de honor de México, Pepe Martin. Then this is after the mayor finishes, you introduce the mayor of Nuevo Laredo. Como también es costumbre en esta ceremonia, ahora le pediré al presidente municipal de la ciudad de Nuevo Laredo, México, que tenga la bondad de responder a la bienvenida del alcalde de Laredo, Texas. Es un singular y muy especial orgullo para mí presentar al dinámico y también muy popular presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el señor licenciado Carlos Cantú Rosas. Náfos y abrazos. Ya he tenido el gusto un buen rato de ver en frente de mí un grupo de personajes mucho muy eminentes de nuestros dos países. Sin embargo, y con el permiso de ustedes, les tengo que admitir que lo que más me ha impresionado son los cuatro dignatarios pequeños, los niñitos que están aquí y que van a formar el primer abrazo. Para este primer abrazo, dos niños de Laredo, Texas, recibirán a dos niños de Nuevo Laredo, a la hijita del señor Ramón Barrios y señora, su hijita, su hijita Sandra, su hijita Sandra, y el hijito del señor Presiliano Barrera Jr. y señora, Presiliano Barrera III. Quiero añadir que esta parte de esta ceremonia, el abrazo de los niños, es una contribución del Consejo Internacional de Buena Vecindad. Ahora, para empezar los abrazos oficiales, me voy a permitir anunciar cada abrazo en inglés y en español, así como el puesto de cada participante, cuando les voy a pedir a nuestros dignatarios americanos, nos hagan el favor de recibir a su contraparte mexicano con un abrazo y acompañarlo al lado norteamericano. Primeramente, como anfitrión oficial de estas fiestas, el alcalde de Laredo, Texas, el señor J.C. Martin Jr., le dará el abrazo al licenciado Carlos Cantú Rosas, presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Número tres. También como anfitrión, el juez del condado de Webb, el señor Alberto Santos, recibirá con un abrazo al presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales de Nuevo Laredo, el señor profesor don Alberto Medina Muñoz, y lo acompañará al lado americano. Número cuatro. Antes de comenzar con el orden oficial protocolario, le voy a pedir al alcalde Pepe Martín que reciba con un abrazo al presidente municipal de Saltillo, el señor don Juan Pablo Rodríguez. Número cuatro. Comenzando el orden de protocolo oficial, el representante del presidente de los Estados Unidos, el embajador de los Estados Unidos en México, el señor Joseph John Hova, recibirá con un abrazo al representante oficial del gobierno de México, el señor Jorge Aguilar Saldaña, director general de servicios consulares de la República Mexicana. Número seis. El gobernador del estado de Texas, el señor Dolph Briscoe, ahora recibe con un abrazo al representante del gobernador del estado de Tamaulipas, señor licenciado Enrique Cárdenas González, el señor don Eugenio Hernández Balboa. Número siete. Le pediremos también al gobernador del estado de Texas que reciba con un abrazo al representante del señor licenciado Pedro Zorrilla Martínez, gobernador de Nuevo León, el licenciado César Santos y Santos. Número ocho. Número ocho. También le pediremos al gobernador Briscoe que le dé un abrazo al representante del gobernador del estado de Coahuila, ingeniero Oscar Flores Tapia, el señor licenciado Gustavo Espinosa Mireles. Número ocho. Ahora le pediremos a nuestro diputado federal, Chick Kaysen, que reciba con un abrazo al diputado federal de Nuevo Laredo, señor Gilberto Ortiz Medina. Para el siguiente abrazo, la situación cambiará. El cónsul mexicano en Laredo, Texas, cónsul general don Héctor Jara, viene del lado americano para darle el abrazo al nuevo cónsul norteamericano en Nuevo Laredo, señor Charles Brown. El siguiente abrazo será de los dos jefes de inmigración en ambos laredos, el señor Tom Barr del lado americano y el señor licenciado José Salinas Lozano del lado mexicano. Ahora el abrazo entre los dos jefes de aduana, el señor licenciado Manuel Adame Garza, administrador de aduana de Nuevo Laredo y el señor Donovan Working de Laredo, Texas. El tercero, el militar norteamericano con el grado más alto en esta celebración, ahora le dará el abrazo al militar mexicano más alto también aquí, el general de división Antonio Limón Jara, comandante de la séptima zona militar en Monterrey. Para el último abrazo, el tercer anfitrión oficial, porque la Fuerza Aérea siempre será parte de Laredo, Texas. El oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana más alto en esta celebración, recibe con un abrazo al comandante de la guarnición de la plaza de Nuevo Laredo, el general brigadier Alfredo Núñez Arguello. Ahora, presentaré a algunos de nuestros otros dignatarios de ambos países. Siento que no hay tiempo suficiente para presentar a todas las distinguidas personas que están con nosotros. Señores, les voy a pedir, por favor, abran paso en el centro del puente antes de terminar la ceremonia para que salgan las banderas. Now, remember, the color guards are going to move out on your order. And you say, color guards, move out. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.